¡Hola! ¡Para Dichujir! ¡Dario! ¡Cántalo! ¡Es de Mauri! ¡Pumba! ¡Chiva! ¡Ebra! ¡Eicaquía! ¡Néstor! ¡Super especial! ¡Lencho! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡La Liebre! ¡El Tenco! ¡El Coque! ¡Martín! ¡El Ruma! ¡El Ruma! ¡Una la bandita! ¡Lo recuerdo! ¡Hoy y siempre! ¡Hoy y siempre! ¡Hoy y siempre! ¡Los nazis copetones de la Madrid! 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 Para ti Chucky, para ti Chucky, para ti Chucky, para ti Chucky, es el anillo y el cántaro, es el anillo y el cántaro, pumba y la chiva, pumba y la chiva, ese miebre y el caquí a Colombia, el Néstor, el Néstor, para Silencio y el Oliver, para Silencio y el Oliver, Ese Panchito y la Liebre, el Penco y el Coque, Martín Liachos, Martín Liachos, y el Riumas, y el Riumas, y el Riumas, hoy y siempre nazis copetones Madrid, Estamos dedicando directamente a ser, directamente hasta el cielo mis nazis, recordando a sus soldados caídos, Con el movimiento colombiano de viaje, con el movimiento colombiano de viaje, con el movimiento colombiano de viaje, Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Los negros Se encuentran ¡Suscríbete 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 Davis ¡Suscríbete 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 Y desde la H Matona Y desde la Hematona Lo recuerdan Lo recuerdan Lo recuerdan Masis Forever 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 Y con las vírgenes del sol Epa Luis Luis Ornelas Luis 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 Luis